Hola, mamá. No estaba previsto. Voy a llegar a comer sin sal. ¡Ah! ¡Ah! Arrima el plato. ¡Santa, mi padre te saca eso! Bueno, dale un poco a Gerardo, si no quieres tanto. No, 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 está bien. No, no, ¿qué si no quieres? Se quiere retirar de las costillas. ¿Será esto para no darme adicto? ¡Dáme la sema ahí! Cuchillo y tenedor. ¿Esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? ¡Ay, yo se pierdo! ¡No, Rafael, sí! ¡Me hace mucho su cuidado! ¡Espera! ¡Así, dale! ¿Puedo usar? ¡Sí, sí, está! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!